Hombre, estos cantes ahora, cada uno tiene su pega, ¿no? Pues así, esta juventud, van escuchando, van recogiendo lo que pueden. Nunca llegan a lo antiguo y a lo de las edades nuestras, nunca llegará. Porque están metidos en otras cosas. Están metidos en estos ritmos nuevos y en estas cosas nuevas que de antes no, eso no se estía. Y hoy como está todo esto, pues claro, a lo que van escuchando y a lo que van, a lo que están criándose, pues a este son más.